Música Ha atuado su cuerpo son pasajes de su vida De esas hañas que ha vivido, no crean que digo mentiras Es un hombre de respeto, pero a veces ser violento Eso no es cuento Super E38, col rameada y vistal de oro Es su amiga y no la suelta para que lo sepan todos También cuenta con su gente, siempre todo bien pendiente Si se ofrece Diecinueve toneladas, la agarran en la frontera El gobierno paniqueado, sabían que no era cualquiera Sabían que traía buen rango y lo llevaron prisionero Varios años encerrado, pero se pasaron luego En la calle el aprendido, pero reforzó su escuela Cuando estuvo en el presidio No bravo, no trae herencia, nunca bajo la mirada Siempre camino de frente, pero nunca estuvo solo Pues el diablo lo protege Seis, seis, seis en su pistola y el tatu siempre de frente Y puro pa' adelante viejón ¡Ay, ay, ay! Va, el negocio experto y eso ya lo demostró Pero también al relajo le entiende bien al señor Por las buenas es muy bueno Por las malas si hay problemas se acelera En una alberquita pegándose un buen relax Con un norteñito en vivo, muy seguido lo verán También hay en Esquinapa Que gusta vacacionar desde su hogar Un race desde la ruta, el Mercedes en Culiacano En avión hasta Tijuana, solo para trabajar El barrio Logan de San Diego, también lo conocen ya Fue travieso de chiquillo, hoy de grande pues el más No anden preguntando quién es él, no lo sabrán Apenas que él se presente, pero eso poco se da Pasa de saber recibido, solo con gente de fiar Cuento con el gran apoyo de jefes en Culiacán Ya con esta me despido Y el tatu también se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!